Música Buenos días gente, le presentamos acá en MNoticias Matutinas Yo soy su presentador, Pancracio Argolla Y estamos aquí junto a nuestro comentarista colorido ¿Algunas palabras, Eustaquio? Rojo, amarillo, azul, híbrido Gracias por esas palabras, querido Ahora vamos a ver cómo está el clima en nuestra ciudad Pasamos con ustedes, chicas Buenos días gente, este es el noticiero y venimos a presentarles el clima Para esta semana tenemos previsto que va a caer nieve ¿No es así, Pancha? ¿Vos viste alguna vez la nieve? No, ¿y vos? Sí, una vez, pero mi heladera Para la semana del 27 está previsto que va a llover alcohol ¿Qué? ¿Alcohol? ¿Cómo que alcohol? Sí, se ve que ese día una chica va a cumplir 15 y ese es su mayor deseo Y bueno, el sueño de esa chica se va a hacer realidad del día de su cumpleaños Contame, ¿qué es eso? Para finalizar, vamos a desearles un feliz cumpleaños a esa chica Muy feliz cumpleaños Bueno, esto fue el clima, adiós Bueno, señores Estamos contigo, Pancracio Rigoberto Gracias chicas por este detallado informe Ahora vamos a ver un video mandado por el público Para una chica que está festejando hoy sus 15 años Vamos a ver el video Hola Emi, primero que nada feliz cumple Gracias por estar siempre No me salen las palabras en este momento porque es mucho Creo lo que te tengo que agradecer Muchas gracias por estar siempre Sos una gran persona Y creo que no es necesario decir muchas cosas porque solo las dos sabemos que siempre estuvimos juntas Pasamos buenas y malas Siempre estamos apoyándonos en todo momento Sos la hermana que nunca tuve Muchas gracias por todo Y quiero que seas feliz siempre Te deseo todo lo mejor Siempre Te quiero mucho Hola Emi Feliz cumple Y bueno, solamente te quería decir que muchas gracias por tantos momentos compartidos que tenemos Tantas alegrías, tantas anécdotas, risas Te espero que en esta nueva etapa que te llegue a que seas muy feliz Junto a tus familiares, amigos más cercanos Y que sigamos siendo felices como siempre fuimos nosotros en lo que llevamos de nuestra vida Mi mejor amiga, mi hermana Te quiero desear un feliz cumpleaños Nos conocemos hace 7 años Hubo peleas Pero nos llegamos a querer mucho Pero realmente te quiero mucho Compartimos bastante Hoy es tu noche especial Te quiero desear un feliz cumpleaños Que la pases bien Con tus amigos Que te queremos mucho Familiares también que te quieren mucho Sabes que siempre vas a contar conmigo Yo voy a contar con vos Y bueno Eso es todo amiga Te quiero mucho Bueno Emi Quiero desearte un feliz cumpleaños Quiero que sepas que te quiero mucho En todos los años que te conozco La verdad Conocí todos vos Y sos una persona excelente Quiero que pases bien tu cumpleaños Con todas las personas que vos querés Gracias por invitarme a tu fiesta Sabes que voy a estar siempre Para todo lo que necesites Y nada Gracias por ser mi amiga En este día tan especial Quisiera desearte Un muy feliz cumple Y que seas muy feliz Y gracias por estar siempre Al lado de Antonella Te queremos mucho De parte mía Y de toda mi familia Bueno Emi En primer lugar Feliz cumple A pesar de que te conozco poco Me caíste re bien Se ve que sos una muy buena persona Y bueno Te deseo lo mejor En esta nueva etapa Los mejores éxitos En todo lo que emprendas Un beso grande Hola Emi Primero que nada Muy feliz cumpleaños Te deseo que la pases Re bien Te quería agradecer por todo Porque en este trayecto corto Que nos conocimos Llegaste a ser una gran persona En mi vida Tantas cosas que pasamos ya Tanto como tristezas Alegrías Secretos Macanas Todos juntos Este Nada Es solamente agradecerte Porque sos una persona De un corazón enorme Y espero que nuestra amistad Dure mucho más Y que siempre podés contar conmigo Para lo que necesites Sos la mejor Bueno Emi Antes que nada Te quiero desear Un muy feliz cumpleaños Porque cumplís 15 años Dejá de ser una nena Y pasás a ser una lady Lady Emi Y le disfrazamos así Un ánparo y hiciste Hi Hitler Que significa Hola Porque yo sé Que no te gusta el cumpleaños Mentira No Si te queríamos desear Un muy feliz cumpleaños Y que Dios ilumine tu camino No Mentira Si Que en este poquito tiempo Porque te conocí Y me caíste re bien Sos una muy buena chica Chiquitita Pero de corazón grande En serio te digo Te juro Yo nunca tuve una amiga Bueno Nunca tuve amiga Porque soy una antisocial Viste Que miseria Que miseria Pero ahora que te conozca vos Me caíste re bien Y en serio Espero que nunca te vayas Nunca me dejes Porque lloro Evidentemente Tiene un don Eso me toca Que siempre estés conmigo Y me acompañes siempre Yo siempre voy a estar a tu lado También Para cualquier cosa Cualquier cosita que quieras Me pedí a mi Yo hago Viste Hasta Puedo dar zunga Por ahí si quieres Si me pedí No te avives conmigo Bueno ahora Acá te paso con mi hermano Y bueno Este Este gil ya me sacó Todo lo que podía haber llegado a decir Entonces Lo único que queda decir Que te deseo un feliz cumpleaños Y que la pase bien Y bueno Y todos los saludos Que suele hacer la gente Cuando es cumpleaños Y que Te queremos Te queremos mucho Y que Te queremos Te queremos Yo estoy con vos Bueno Emi Este discursito Que te llamamos acá con Hernán Aunque escaso en palabras Sincero de corazón Así que Te queremos mucho Emi Y pasala Pero genial esta noche Eso si que es amor Si esos chicos aman a la quinceañera Bien Siguiendo con nuestro programa Le vamos a dar un fuerte aplauso A nuestra reportera Rigoberta Que al parecer Está hablando con una señora Que ha visto un ovni Así es Rigoberta nos va a contar Que está pasando en nuestra ciudad Vamos contigo Rigoberta Buenos días Hoy les vamos a presentar Varios hechos sucedidos en Mercedes Si así es Para comenzar Tenemos el informe Con una señora Que ha visto un ovni Señora Que nos puede decir Uy no sabe lo que fue Yo estaba Colgando los calzones De mi marido Cuando de repente Veo una extraña luz A lo lejos De repente me distraje Y Me distraje Y estacionaron En el patio De mi casa Eran muy feos Los bichos Que salieron de esa casa Me querían llevar con ellos Para experimentar Con mi cerebro Y que hizo usted Quería gritar Pero no pude Uno hace un sacrificio Toda la vida Carajo Me quería gritar Pero no pude Y No me salía la voz Ellos me dijeron Que si me iba con ellos No iba a lavar más Los calzones De mi marido Me imagino Que usted dijo Que no No Tiré la ropa Y estaba subiendo A la nave Cuando de repente Aparece mi marido Nervioso No No te hagas la viva Conmigo Un día de esto Le voy a pegar Un cachetazo Que se va a acordar Para toda la vida Y Me llamaba Que vuelva La golpeó No 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 es capaz No sería capaz Además yo sé Que él lo hace Por amor Y seguí lavando Las ropas Anda ¿Sabía usted Que existe una máquina Para realizar ese trabajo? ¿En serio? Bueno Dejémoslo ahí Por favor Muchas gracias señora Bueno Este fue un informe Una nota con una señora Que vio un ovni Ahora Se viene la nota graciosa Del día ¿No pancracio? Así es Ni más ni menos Ahora En Nemi Noticias Matutinas Vamos a presentar El video gracioso De esta semana Vamos con el video A mi corazón Llegó y me dio Tu querer Llegó y me dio Llegó y me dio Llegó y tanto Que es que Que al fin Tendré Y quiero ser Parte tuya Dentro de ti Siempre está Eso sí Que es bailar ¿No? Claro que no Bueno Este Che ¿Qué pasó Con el café Que pedí? Mucama 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 Ahora llevo la cadera La cadera ¿Qué se fue? ¿Por qué se fue? Por eso ¿Vino quién? ¿En serio ya vino? Muy bien Ahora para seguir Vamos a ir Con nuestra reportera Pancha Al parecer Ya llegó Nuestro invitado especial Vamos contigo Pancha Somos una canción Genal David Buenas noches Estamos en el sector Entrevistas Tenemos a un invitado Muy especial Carlos Olivares Buenas noches Buenas noches profesor ¿Cómo te va querida? Muy bien Por lo que veo Trajo un look Muy casual Unos anteojos De sol A la noche Y por lo que veo También trajo Un invitado ¿Cómo se llama? Es roca Es roca Por lo que Roca argolladura Ah ¿Y por qué argolladura? Lo que pasa es que es medio Peluco Tipo Entonces Por eso le decimos Argolladura Y encima Viste Tiene así como Un problema nervioso El tipo Que no se puede Quedar quieto Nunca Entonces Como que le decimos Así Por eso Con razón Está tan motivado Si Si vos supieras Por lo que está motivado Bueno Si Ah bueno Entonces ¿Cuántos años lleva De trayectoria? Y mirá De trayectoria Tengo bastantes años Viste Mamá me dijo Que lo tengo que explotar El talento Mamá Sin causar víctimas fatales Pero con la comedia municipal Lo vamos a cumplir De 7 años Y entonces Tenemos que estar orgullosos Viste Porque la comedia municipal Es la única comedia Que sigue en pie Todo corriente Y además Teniéndome como director a mí ¿Cómo no va a seguir en pie? ¿No? Porque yo tengo oficio Tengo años Y todo eso Con mi trayectoria Su alumno Está algo inquieto Quédate quieto Parece que tenés hormigas Quédate quieto Bueno Dale Seguimos ¿Cuántos días faltan Para el estreno? Y mirá Faltan A qué sé yo 40 días 30 20 mejor Porque no se cuentan 10 días antes Tenemos el debut pegado En el que te dije Viste Pero además Como van los ensayos Con mis técnicas eficientes Que tengo Va a salir La obra va a salir Porque como que veíamos Carlos Olivares La obra va a salir No sabés Últimamente Se anda comentando mucho La vieja chismosa Me para por la calle Y me dice Profe ¿Cómo va la obra? Yo le digo Ahí va queriendo Va queriendo Va queriendo La obra Le digo Entonces Así trato de calmar un poco Porque tienen una ansia Esta gente Quieren teatro Quieren teatro Carajo Quieren teatro Carajo Quieren teatro Carajo Bueno dale Seguimos Y seguramente Se llena el teatro Uy no sabés Localidades Completamente vendidas Completamente vendidas Siempre que yo hago teatro Siempre se llenó Porque yo tengo oficio Viste O sea Algunos Muchos no saben Los que tener oficio Pero yo si sé Porque yo ya llevo Varios años con esto Bueno ¿Cómo motiva a sus alumnos? Y bueno En realidad Yo no los motivo A mis alumnos Viste Medio que Estos chicos Se motivan solo Viste Este por ejemplo Ahora te están mirando Las piernas ¿Qué? Miren las piernas Dejale Carajo Quieto ¿No tienen un hueso Por ahí Algo para darle a este? Bueno Por todo Y qué querés Que fume Si no tengo Pucho carajo ¿Quiénes los están acompañando? ¿En este momento O en la comedia? ¿En la comedia? En la comedia Está mi alumna La preferida mía Que se llama Emilce Después está Está La Antonella Está La morochita Esta Ana Después está Luciano Después está el Negrito Ese que no me acuerdo Cómo se llama Nunca me puedo acordar Cómo se llama el Negrito Ese Bueno Después está Después está Es el que vive allá La rural Y último Sabés quién El último Es mi alumna preferida Viste El Leo Ahora tenemos Una alumna nueva Viste Que no me acuerdo Cómo se llama Esta es la que hizo La Mimi ¿Cómo era? Bueno no importa Que tiene un tremendo Júdigo Que tiene mucho talento Y además Siempre es puntual Viste No es como el Leo Como que el Leo Ahí lo estamos llevando Vamos a ver Qué hacemos con el Leo Profesor ¿Quiere agregar algo más? Bueno Antes que nada Quiero decir Que esta Esta nota Va dedicada para Emilce Que hoy está cumpliendo Sus 15 años Quiero que dediquemos Un aplauso para ella Uno dije Listo Ya está Bueno Y antes que nada Como para Para terminar este video Quisiera dedicarle Algo que le estamos preparando Bueno Bueno para terminar esto Vamos con el DUDE HALO SHAKE Vamos carajo Con los terroristas HALO SHAKE HALO SHAKE HALO SHAKE HALO SHAKE Opa'n Gangnam Style Gangnam Style Enoms Y una DUDE Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!